Música Guaraje de tres piquetes y un sombrero panameño En el hombro un bolia de agua, machete con funda de cuero De sol a sol trabajaba, cuando vivía en el cerro Música Tanto tienes, tanto vales, mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela, y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos, y esos siempre van conmigo Música Se formó un gran remolino, y de polvo me ha llenado Se vino fuerte agua cero, y mis parcelas bergearon Y de ahí para adelante, mi pobreza se ha acabado Y no es mentira compagato, no pa'l consuelo compadre Puros pericos del arroyo Música Detrás del miedo hay dinero, yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua, a lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder, y mucha gente a mi mando Música Cuando me pongo a tomar, siempre jalo al abandonar Un tiempo fue campesino, Sergio Vega siempre toca La vida prestada a Nachito, y el potro de Sinaloa Música Chihuahua es mi tierra, donde a gusto me paseo En una tronca perrona, de guaraches y sombrero Gracias viejo tus consejos, colmillo de lobo viejo Música 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 Música